La indicación que nos dio el gobernador fue atender todos los municipios, poder empezar a involucrarlos poco a poco en esta actividad turística y sobre todo en generar desarrollo y empleo a través de esta actividad que es el turismo. Este año que se informa logramos una derrama económica acumulada de más de mil millones de pesos, esto en los cuatro segmentos del turismo que estamos promoviendo, por supuesto el turismo cultural, el turismo de reuniones, la cinematografía y el ecoturismo que son las grandes fortalezas que tiene nuestro estado. Y nos dimos a la tarea de hacer una reingeniería de la Secretaría de Turismo, derivado de ello hicimos seminarios en prácticamente todas las regiones del estado, participaron los 38 municipios, las vocaciones y las riquezas que tenemos en Durango son muchísimas, que ahora no solamente promovemos Durango Capital, no solamente promovemos nuestros pueblos mágicos, sino muchos otros municipios que también ahora se suman a la oferta de nuestro estado. De la dirección de ferias y paseos turísticos, el Instituto de Cultura del Estado y por supuesto la Secretaría de Turismo y bueno, en estos eventos cabe resaltar algunos que fueron muy exitosos, por supuesto el festival como La Laguna Ninguna, el festival de la risa en ese mayo aquí en Durango que también tuvo pues muchísimo éxito y el tema de la cinematografía, en este año que informamos hubo seis proyectos audiovisuales, generándose una derrama económica de 124 millones de pesos y es por eso que se realizaron durante todo este año los trabajos para contar con una plataforma, una herramienta web de cinematografía, filmdurango.mx. Esta plataforma web está cargando con más de 14 mil fotografías de las diferentes locaciones que tenemos en el estado, pero además ofrece un espacio para que la proveeduría local pueda de manera directa darse de alta como proveedor. Estamos trabajando muy fuerte en el tema del eclipse solar 2024, va a ser un acontecimiento a nivel mundial. Estamos por iniciar la rehabilitación del circuito del cine, rutas de color y Duranguinízate que también se convertirá en el programa de cultura turística que englobe pues todo lo que tiene que ver con que los duranguenses nos sintamos orgullosos de lo que somos y lo que podemos hacer. Gobierno del Estado de Durango